Hace un poco más de ocho años, el 4 de junio de 1995, esta semana se propuso abrir una brecha en el horario matutino de la televisión dominical de televisión, con un programa de entrevistas, análisis noticiosos y reportajes. Se encuentra con nosotros el doctor Arnoldo Alemán Lacayo, ganador de las elecciones del 20 de octubre, según el conteo provisional del Consejo Supremo Electoral. Se le da bastantes nombres y orientaciones sobre su futuro gabinete, pero se sabe muy poco sobre el Ministerio de Gobernación, que de alguna manera estaría en el filo de la navaja, ¿no? Te lo voy a dar a primicia, pues, para que veas, pues, de que, a pesar de que no votaste por mí, te lo voy a dar. José Antonio Alvarado, vicerector de la UNICA, va a ser el futuro Ministro de Gobernación de Nicaragua. Estamos conversando con el comandante Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista, y, precisamente, queremos conversar ahora un poco sobre cuál será su futuro político, personal, el futuro del Frente Sandinista. Empecemos por usted, comandante. Usted ha sido candidato presidencial en tres ocasiones en Nicaragua, ha perdido las dos últimas elecciones consecutivamente. ¿Intentaría una tercera vez? Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Dicen que la tercera es la tercera es la película. Y, aquí, vamos. Gracias.